Si me alejo de ti es porque he comprendido Que eres la nube gris que nubla mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo voy soltito Si me alejo de ti es porque he comprendido Que eres la nube gris que nubla mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo voy soltito Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que anda en busca del amor El amor de otro querer Se quemó ese elaje azul donde brillaba la ilusión Viva la desilusión muero sin luz Si me alejo de ti es porque yo quisiera Que seas muy feliz aunque de amor me muera Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos Me voy con el pesar de no ser comprendido Me alejo de ti es porque yo quisiera Que seas muy feliz aunque de amor me muera Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos Me voy con el pesar de no ser comprendido Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que anda en busca del amor Que anda en busca del amor El amor de otro querer Se quemó ese elaje azul donde brillaba la ilusión Viva la desilusión muero sin luz Y vamos a bailar con la sonora Sabrazo Hay una más Y vamos a bailar con la sonora Hay una más Huenas Huenas